Puerto Rico vibró de nuevo al son de los ritmos tropicales en su Día Nacional de la Salsa. El evento estuvo cargado de emociones y homenajes y contó con la asistencia de unas 20.000 personas. La edición número 38 del Festival de Salsa Más Importante de la Isla reunió a destacados artistas y orquestas como la sonora Ponceña, Willy Rosario y Víctor Manuel. El evento se celebró en el Estadio Girambi Turn de San Juan y arrancó con la presentación de la orquesta Son Divas, la primera agrupación constituida solo por mujeres. Este evento fue denominado por los organizadores como El Desquite, en alusión a la pandemia de la COVID-19, que impidió celebrar la edición de 2021. La Organización del Día Nacional de la Salsa, la emisora de radio local Z93, le rindió homenaje al cantante puertorriqueño Luis Vázquez de tan solo 16 años y quien recibió el premio Generación del Futuro. Vázquez, el cantante más joven en participar en la cita, aprovechó su presentación para interpretar una mezcla de canciones de algunos de los artistas más importantes de la salsa, como La cura de Frankie Ruiz, Que hay de malo de Jerry Rivera y Yo no sé mañana de Luis Enrique.